Ok, Big Boy, líneas bravas, cuarentena edición Entramos al garito por la puerta grande, búscate un plan B, vuelve el tandem Tú buscando el top ten, yo quitarle el sostén Pequeñas diferencias en el bloque, mantengo la esencia de los catorce En la libertad del bosque, mejor no me busques, ponte esto en bucle Te adelanto al trote, un rey en la rima como el tote, una mina de golpes En la tarima todos son muy hombres, pero en la vida la mayoría se esconden Buscando el cuándo y el dónde, aquí no hay por qué, solo torpes haciendo ruido No voy al parque, porque ese ya no es mi sitio, siempre pensando en lo mismo No quiero fama, solo su dinero, un resquicio que me dé un beneficio Mientras tanto un brindis más, por nuestros vicios En este sucio cenicero, lleno de eco vacío, como mi bolsillo Sigo siendo un coche sin frenos El papel de capullo me viene como anillo al dedo No merecéis mi vuelta al ruedo, prefiero quedarme fuera con mi ciego Es lo único que veo claro, podrás llamarme raro, pero no falso Si no me veis, es porque ya paso, sé por dónde piso El caso se cierra, solo cuando yo lo digo, que te quede claro amigo Una pizca de la chispa de este circuito En cuatro líneas, patas arriba, todo tu equipo Tan solo es un aviso, nunca ha sido algo fortuito Tan solo es un aviso, nunca ha sido algo fortuito Big Boy, líneas bravas, así es como suena, ¿de acuerdo?